Evangelio del Día Martes 14 de Junio de 2016 Lectura del Primer Libro de los Reyes Después de la muerte de Nabot, el Señor dirigió la palabra a Elías, el Tesbite. Anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la vifía de Nabot, donde has bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor, has asesinado y encima robas. Por eso, así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamerán la sangre. Ahab dijo a Elías, con que me has sorprendido, enemigo mío. Y Elías repuso, te he sorprendido por haberte vendido haciendo lo que el Señor reprueba. Aquí estoy para castigarte, te dejaré sin descendencia, te exterminaré todo israelita varón, esclavo o libre. Haré con tu casa como la de Jeroboán, hijo de Nabat, y la de Basá, hijo de Ajías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. También ha hablado el Señor contra Jezabel, los perros la devorarán en el campo de Yisrael. A los de Ahab que mueran en poblado, los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado, los devorarán las aves del cielo. Y es que no hubo otro que se vendiera como Ahab para hacer lo que el Señor reprueba. Empujado por su mujer Jezabel, procedió de manera abominable, siguiendo a los ídolos, igual que hacían los amorreos, a quienes el Señor había expulsado ante los israelitas. En cuanto Ahab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sallal y ayunó, se acostaba con el sallal puesto y andaba taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías, el tesvita. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva, castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Oremos hoy por todas las personas que han sido diagnosticadas por cáncer. Oremos por todas las personas que padecen una enfermedad extraña y que aún no se encuentra cura. Oremos por las personas que están a punto de fallecer. Oremos por las personas que ya fallecieron. Oremos por las personas que se encuentran lejos de sus hogares. Padre Santo, te pedimos por todas ellas. Sabemos que tienes algo destinado para cada una de ellas. Te pedimos por los hijos rebeldes, Padre, por los hijos que se han alejado de casa, por quienes contestan de mala manera a sus padres. Quienes solo buscan el bienestar para ellos. Padre Santo, te pedimos hoy por nuestros hermanos y nuestros hijos. Cuídalos y ampáralos, Padre Santo. Te pedimos por nuestros santos padres. Te pedimos, Padre, por las personas que no tienen trabajo. Guíalas por el sendero donde puedan encontrar la luz que tú has señalado y que está destinada a ser para ellos. Ayuda a todos los que no tienen pan en su mesa, Dios mío. Y haz que nos tentemos el corazón para ser humildes y compartir el nuestro. Padre Santo, queremos pedirte por todos los miembros de este grupo, quienes en este momento elevan su petición especial al cielo. Te agradecemos habernos unido por este medio para escuchar tu santa palabra y unirnos en oración. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros.